La jornada de hoy tuvo actividad Fausto Catini, este joven de la ciudad de General Roca que está participando en el campeonato sudamericano juvenil que se está desarrollando en la localidad de Mar del Plata allí justamente junto al seleccionado argentino es el único renegrino que está representando a nuestro país en este sudamericano hoy tuvo desde la mañana la actividad, terminó séptimo en la general en su categoría los dos mejores posiciones para Fausto fueron segundo en salto un puntaje de 9.350 y tercero en suelo, estamos hablando del nivel sudamericano segunda participación después de la experiencia que tuvo el año pasado en Bolivia en este caso siendo uno de los locales argentina decíamos en suelo fue tercero el puntaje de Fausto 8.633 lo que estuvo consiguiendo en la jornada de hoy después fue décimo en barras paralelas, noveno en barra fija décimo primero en anillas y noveno en arzones toda la actividad que tuvo el roquense que está representando tanto a Río Negro como también a Argentina en este sudamericano hoy fue tiempo de la fase obligatoria mañana desde las 8.30 estará participando en la etapa de libres tuvimos la oportunidad de hablar con su técnico Maxi Fattori la verdad estaban muy pero muy contentos con los resultados tenían la posibilidad de descansar un poquito en la tarde de hoy para obviamente meterse de lleno en lo que será la jornada de mañana y tenemos que hablar también del automovilismo porque José Manuel Urcera, el nacido en San Antonio este representante rionedrino también el único en el turismo de carretera estará teniendo acción este próximo fin de semana será por la décimo primer fecha del turismo de carretera la primera del playoff y la posibilidad de Manuel Urcera después de en la última fecha haber logrado el sexto lugar meterse por primera vez en la Copa de Oro es su tercera temporada y por primera vez el rionedrino se mete en esta Copa de Oro que tiene como líder a José Luis Vipalma con 16 puntos segundo está Facundo Arduzo con 15 en lo que respecta a esta Copa de Oro en cuanto al campeonato Manu está quinto él tiene 277 unidades y media el líder es Facundo Arduzo con 321 segundo Vipalma con 304,5 tercero Ledesma con 299 unidades la actividad estará comenzando mañana tempranito 12.30 los entrenamientos a las 15.05 estará la primera clasificación el sábado otra vez las 12 de los entrenamientos a las 15 la clasificación general mientras que el domingo estará arrancando la primera serie a las 9 de la mañana la segunda a las 9.30 y la tercera a las 10 de la mañana para después tener la final a las 13.20 lo que será la décimo primer fecha de este turismo de carretera que por supuesto como siempre tendrá como protagonista a José Manuel Bursera el único renegrino en la máxima categoría que tiene el automovilismo a nivel nacional